Hola amigos de YouTube, aquí Johnny de XSecretsD trayéndoles Tales of Sinful En el episodio pasado hicimos un chingo madral de mamadral y en este episodio haremos el templo de la luz si porque este es el último templo que nos queda, dice maravilloso el mana, la torre del mana, un sitio de prosperidad y poder si, 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 si de hecho esto no tiene nada que ver con esto, ya nada más lo iba a mostrar, dice intentamos abrirla ¡Demonios! ¡No se puede abrir! creo que la llave la tendría un... bla 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 y si, 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 si nada más quería mostrar eso vamos por la llave yo ya sé dónde está la llave, no hay necesidad este juego me lo sé de pe a pa de pa a pu y... de Goku a Vegeta así de bien bueno, 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 bueno no monstruos, no me ataques bueno, en el episodio anterior ¿qué vimos? ah si, matamos al Sword Dancer que... pensé que me iba a costar más trabajo y al final... terminó que fue una mamada haz Tempest, ¿quieres? Kratos, tienes... tanto TP y no lo aprovechas tú, Colette, sigue usando a Hollyzone es para ustedes lo que me da... es que luego, luego no voy a usar a Colette casi ni siquiera van a ver a Colette en el equipo por eso lo tengo que hacer ahorita pa 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 pa, bueno, bueno, bueno vamos a poner a... a Shin en el mapa no, a Lloyd, ya no hemos visto a Lloyd en el mapa vamos a poner a Lloyd, hola Lloyd hace mucho que no te vemos bueno el chiste es hablar con este viejito dice hola lleve a la torre la llevo a este monstruo bla 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 y vamos a Jaime gracias por traerme aquí si quieres ir a Lloyd sal y vuelve a entrar y coxing wow, ¿por qué hay tanto alboroto en este lugar? oh, oh, musiquita de emoción es Clara oh dios ha despertado ese monstruo ataquen deténganse no interfieras en esto clara, detente, por favor calmada wow do I miss demonios, el monstruo escapa ataquen yo ay, se muero con Juliet, profesora, ¿está bien? ah, sí oye, miren lo que dejó este monstruo a ver oh, son las llaves de la torre hermana así que Clara las tenía ah, bueno muy bien, deberíamos ir a la torre hermana y ver a Putzman bueno, de serio y así conseguimos las llaves lo voy a mostrar porque es un ítem que se ve bonito jeje, se ve bonito me gustan estas llaves me gustan estas llaves bueno, vamos a 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 Qu RC aqui voy a comprar algo que me va a servir mucho amız uy uy fish uy esto no esta nada bien la casi llegamos a la parte más chingona del juego y no he hecho nada bueno mierda que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? No sé si quiero ir a Lui Nunca sé qué pasa si hablas con este wey Ah, bueno Ay, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que necesito tener otra arma para Kratos Necesito tener otra arma para Kratos Ay, Dios ¿Qué voy a hacer? Lo haré luego, lo haré terminando este video Bueno, vamos a la torre hermana De una ave De hecho no voy a acabar la torre hermana En el video, nada más Voy a empezarla y Mañana grabo más Si me hace ganas What? Se murió Ah, no, le dio el parabol Guay Ok, ya entremos acá A la torre hermana Y ya que tenemos las llaves Se ve la puerta Mística, mágica y poderosa Y Coxsing que la caga a todo Dice Wow, este lugar está lleno de libros ¿Cómo encontraremos el que necesitamos? Bueno, ya sé dónde está Pero bueno Oh, y miren esto ¿No es una piedra del oráculo? Es un sello ¡Claro que sí! Colette, por favor Pon tu mano aquí Oh, sí, profesora Ya pone Ah, no funcionó Oh, lucecitas Oh Maravilloso A ver, veamos Oh, interesante Loicinis, por favor Pónganse ahí Oh, ok Drone La puerta se abre Wow Wow Se abre la puerta Ajá Oh, ¿qué sucede? Ah, puede ser Necesitamos Tener tres personas acá Mmm, ya veo Entonces otras tres Tendrían que entrar Con la elegida Yo me quedaré con la elegida Lloyd Tú tienes que ir con Colette Así que por favor Elige Quién será necesario Que vaya contigo Ok Bueno, aquí tenemos Que elegir a alguien Y no es necesario Pensarlo Voy a elegir A mi personaje favorito De este juego Que es Kratos Oh, sí se abrió De buenas a primeras Entran Y ni siquiera Me dejan agarrar El libro Ah, sí me dejaron Ah, sí me dejaron Miren Este libro se ve Ah Qué putos De hecho Allá está el libro Que necesitamos Para encontrar la cura Y no me dejan Qué putos Y si este libro Se ve complicado Mejor lo veamos Más tarde Ah, qué putos Tú sigues usando Holy Song Con el No, a mí no hay pedo Estos monstruos Son de Un fantasma Son débiles Contra la luz Curiosamente El templo es de la luz Pero son débiles A la luz O sea Qué pedo Qué pedo Con eso Ah, estos enemigos Sí me gustan Los voy a usar Los enemigos Ven Ahí dice Debe ir contra la luz Cosa Vale, ¿quién es? Guay Oh, un ejemplo de memoria Aparte hay otros monstruos Que me gustan Que me gustan acá Pero no aparece No quiere aparecer Mira, no quiere aparecer Holy Song Cosa Ay, espada Me vas a dejar atacarte Gracias Angel Fathers ¿A poco ya se murió el otro? Ah, mira nada más No aguanta nada Oye, ¿la cagué o no la cagué? Voy a decir La cagué porque lo puse en manía Y no, no la cagué No, no la cagué No, no la cagué No, no lo cagué No, no la 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 cagué Nunca aprendió Lightspear Bien hecho Vamos a enseñarles Un nuevo Unison Attack A ver Lightspear Con Sohober Un top Sohober Creo que la cagué Sí Eeeh Chingar No debía ser Koga Hassan Oh Tidal Blade Como le quieras decir Ay Dios 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 Arm Hound Dios Paloid Aquí estás Pero Sí, no Es mejor que elemente Defensa A Kratos Sí le dejaré Ese Porque elemente Inteligencia Y ya saben Como es mitad Mago Es bueno Que tenga Inteligencia Oh Las luces Másticas Místicas Y poderosas Iluminan Bueno Entramos por acá Fema de memoria Ok Que necesitaremos Que necesitaremos algo Muy poderoso Una Un cuerno de unicornio O una hierba De mana Pero donde podemos conseguir algo tan legendario No sé Lo buscaremos Si Ah Ah Ya me acordé Este acá al lado Este acá abajo Lo mejor Enciendo la luz Enciendo la luz Sí Enciendo la luz Es Es este Para arriba Para abajo No Para abajo no ¿Verdad? Ah no Este lo hace A la izquierda A chingar Y este ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? No, 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 no A ver Este Y Le pegamos acá Y ¿Si no? quantity Y este acá Ah no, mate ya lo jalé mucho No chingada, acá Ahí Y este aquí Bingo Great Ok, y así se hace un puente Pero bueno chicos En el próximo episodio Ya vamos a jugar Tenson Sinfonia Creo que no llevamos mucho tiempo A ver, bailita En el próximo episodio ¿Cuánto llevamos? No creo que llevamos mucho Vamos a grabar hasta donde Estos güeyes se encuentran Qué chingados no Qué chingados no No quiero pelear con monstruos Me da flojera Ok Se pueden ir a chingar la madre Otro lado God damn it Mueran, mueran Se los ordeno Esta lagmai Oye tú No voy a bajar la dificultad Porque Ya puedo hacer combos de 3 Ah muérete Quiero Ay, le voy a tener que bajar la dificultad Ah, qué hueva Camina lento, Shina Demasiado A ver Por acá Sí, por acá Hoy monstruo con chita madre Voy a ver el nivel 2 Iron Man Chita madre O acabamos ya Acabamos ya El calabozo Ah, ya lo tengo Tengo ya No hay Vamos para abajo Ah, no Para arriba Sí, sí, sí Para arriba Sí, acá vemos el calabozo Chingo su madre Ya vamos a acabarlo Y si esta tiene tecnología mágica Y wow Y no, ya aparece ahí Wow, qué secede ¿Por qué no avanzar un poco más? Creo que abrimos un paseizo Y oh, se abre un gran puente Místico, mágico y poderoso No, fucking, fucking monstruo Ay, Dios Oye, pero Colet De Tadalikes Ojalá me dieran Un puto Madre Con cuidado Y así pegamos ese con ese Y oh, se abre mágicamente El switch Ok Equipo De hecho no De hecho sí estaba bien Este es mi equipo Tecnicas Tecnicas Me voy a Hold the Sun Vete a la verga Hold the Sun Pulton Solo quiero que uses Berger y Charles Tipo de ambulancia Tipo de ambulancia Ok Eh Tecnicas No necesito tener Tempest Ay Dios Ay Dios Vamos con él Te Chinga su madre Ya Acabemos el templo Lo de los materiales Como el cuerno del unicornio Lo veremos más tarde No hay pedo No hay pedo Más tarde Ya acabemos con Con esto de De los sellos De una vez De una vez De una vez Yo digo que Ya, 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 ya Porque aparte Quiero ir al baño Y cuando vaya al baño Ya acabaré de grabar Dice Wow Se ve muy hermoso Este lugar Es bastante Amplio Wow Un hermoso Mana Está Surgiendo Desde ahí Adentro Oh Bayos Místicos Mágicos Y poderosos Instale un Pegasus Pegasus Fantasy A ver Esta madre No es Complicada Es Combo 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 Tempes Combo 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 Tempes Combo 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 Tempes Básicamente Eso es todo Lo que tienes que hacer Foto No le va a hacer mucho Seguir Hizo Algo Creo que No tengo Orangela Si tengo Un Orangela Cuanto tiene Ah Ya se va a morir Esta madre No es difícil Mientras Detengamos Es que Tempes Es lo único Que tienes que hacer Porque es lo único Que anda chingando Porque Por ejemplo Ya vieron Su técnica Esa de los Ataques de Fantasma O no sé Qué putas Es Y es más eficaz Cuando Kratos Anda atacando También como yo Esta madre No hace tanto daño Y tenemos A Col A Ren Que está ayudando Ya lo Matamos Bueno 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 Ya matamos Esta pendejada Y Y Y Mira Ahora nos salió Una sombra Dice Elegida De la regeneración En tu último Sello Da tus Plegarios Al altar Si 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 Miren Ahora nos salió Una sombra Cada vez que Cuando salió Esa lucecita Odioso Martel Que no sé Qué putas Dijo Porque se pasó Rápido Jaja 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 Ay wey Uy wey Uy weyito No te que vaya al baño La llamo de cabra de mamá Dice Eh no se No se No se De nada Y el control Empezó a vibrar Oh Esa sombra Esa sombra Se volvió En la luna Mira Tiene una luna Verde Qué chingón Aska ¿Dónde está Aska? Wow ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Aska? No puedo formar ningún pacto Si no está Aska Por favor Vayan por Aska Y cuando Para que Estable todo mi poder Ah Ok Ok ¿Quién es Aska? ¿Dónde está Aska? ¿Dónde está Aska? Ah bueno Ahí viene Una luz Másica Mística Y poderosa Del cielo Supongo Que Rémiu Ese es el Kokun ¿Verdad? Cuando el Majin Lo transformó En dulce ¿Verdad? Ese es el Kokun Ah no No es el Kokun A ver Dice Tu viaje está a punto Para acabar Elegida Gracias Lord Remyon En esta última Es tu última decisión Gracias a ti Y le da más poder Más magia Ay Este es El último Paso Para hacer Una 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 Un ángel ¿Cómo andan chingando Allá afuera? Ahora elegida Que tu viaje Se está a punto De acabar Vea la torre De la salvación Que estará abierta Y así el mundo Será regenerado Regenerado Esta misión Esta misión Esta encomienda Se la dejamos a ti La torre de la salvación El mundo Por fin Será regenerado ¿Y qué sucederá? Siga estas instrucciones Te lo dice Lord Remyon No me callas a fallar Mi pequeña El ángel Te espera Y así La técnica Más estúpida De todo el juego Pero bueno Pero bueno chicos Ya saben Ya saben Lo que saben Voy a mostrar Sacrifice Nada más una vez Porque Es la técnica Más estúpida De todo el juego Ella aprendió Leva virus Si Leva virus O mejor conocido Como sacrifice Dependiendo De cuanto HP tengas Ay no tengo Lightbottle Aquí están Mis enemigos Favoritos Los ositos De peluche Dependiendo De cuanto HP Tenga Por ejemplo Si yo tengo 150 Como ahorita Lord tiene 1578 Imaginen Que cuando Le tenga Eso Este es el Daño Que le hace Al enemigo Básicamente Sacrifice Lo que te dice Sacrifica Ay Dios Lo único malo Que no me gusta Que no me saquen De este lugar Tengo que bajar Todo Y todo Cuando digo todo Ay no Y el otro Justo cuando Quiero evitar La fatiga De pelear Con estos Imbéciles Y los carros Que andan Chingando A cada rato Ya vamos A cambiar Esto Lightbottle Double Demon Fang Dark Demon Fang Double Demon Fang Sonic Tonta Sonic Tross 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 Ay Dios 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 Ya vámonos De este lugar Ya me canso Y esta es la ultima vez Que veremos A Colette Cansada Se cae Oh Me caí Profesora Profesora Langel Toxkosis Muy bien Vayamos Lleva a otro lado Ah Que se de Supongo que Ha perdido su voz ¿Cómo puede ser posible? Y Colette Ya no puede hablar Oh dios Chicos Me podrían escuchar Me podrían escuchar Que sucede No se como explicar esto Pero yo era la asesina de la elegida No sabemos Que tu vienes de otro mundo Si No Pero en realidad No veo razones Por las que no quiero salvar a Silvan Muy bien Como lo dice ella Vengo de otro mundo Llamado Tefeala Mi mundo esta muy alejado de esta luna Como dos mundos se unen entre otro La tierra existe gracias a ello Pero afecta el mana Este mundo se relaciona con el otro Gracias a la interacción del mana Si este mundo se Este ¿Cómo se dice? Se regenera Todo mi mundo estará perdido Pero entonces Silvan es Si Si Silvan no tefeala Se jun Deciden Degenerarse Uno de los dos Morirá Los Omon Spirit Del mana Son los que Siguen la ideología De Martel Y mantienen El balance Entre Silvan Pero gracias A la regeneración Uno de ellos Se ha destruido Entonces El viaje De la regeneración Es para Reversar El flujo del mana Exactamente Si todos los sellos del mana De la energía Son liberados Uno de los dos mundos Morirá He venido para prever La regeneración De este mundo Como la fisura dimensional De Tefeala Se está Proporcionando Pude llegar aquí Entonces Viniste a destruir A Silvan Viniste a A destruir Silvan Si Si Claro que no Solo vine para evitar El viaje De la regeneración No puedo dejar Que te sea Destruida También Bien Te he De la Tengo De la Tengo De la De la De la De la De la De la Silvan A Ah ya Me dolió Menos la Garganta Entonces Podemos Regenerar Amos Mundos Y Evitar Que Los Desayos Los Inom Miren, claramente podemos destruir todos los ranchos, pero hay una posibilidad de que no destruyamos todos los extraterrestres, pero el mana exhaustivamente seguirá decayendo, ¿en serio el mana es tan importante? La magia necesita mana para usarlo, pero el mana es importante para la vida, para el agua y todo lo que nos rodea, todo está compuesto de ello, desafortunadamente el gran árbol del mana ya no sigue vivo, gracias a ello y los cuentos de hadas nos podrían, según existía, que el mundo se regenerara. Pero gracias a que se destruyó el árbol, el árbol del mana limita nuestro poder, gracias a la magia y tecnología de hoy en día todo está decayendo, ¿algún día el mana desaparecerá de este mundo? Correcto, correcto, gracias al consumo de la magia y tecnología de todo el mana, si esto sirve así, Silvan o todos los mundos, la magia y tecnología destruirá todo ello. ¿Cuál es la magia? Sí, empezamos a... ¿Cómo funciona eso? En Japón, como usan kanjis, no es tan difícil escribir en la palma de la mano un kanji. Y con ese kanji se puede interpretar una palabra o una letra, dependiendo de qué quieras escribir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!